Ahora si están listos Si oyeron la cara Los participantes retrasa Demetrius Queda con Carlos Pring En el ultimo lugar, inmediato por dentro el capitán Va a tomar la punta, la consigue Victor y Joel Corren el segundo, en el tercero Aparece por fuera Montesquieu, en el cuarto Vino avanzando a Yara, a la par del Caballo Zuliano Song, enseguida Vino avanzando Montesquieu con Rayo Y se quedó Carlos Pring a 8 cuerpos En el ultimo lugar, están recorriendo Los primeros metros, y el capitán Está en la punta, Victor y Joel le corre al costado Zuliano Song, viene pasando al tercero En el cuarto corre Montesquieu Aparece en el quinto, lejos En el sexto viene avanzando Carlos Pring A la par del Rayo Dior y se quedó fuera de carrera Carlos Pring se aproximan Al post exacto de los 400 finales Victor y Joel viene pasando Al primer puesto, cuando aparece la palabra Observación, el capitán se quedó en el segundo Cuando entraron a la recta Decisiva domina Victor y Joel El capitán corre en el segundo, inicia Atropellaba Zuliano Song desde el tercero Pero Victor y Joel trata de escaparse Y lo está consiguiendo en la primera del programa Sacó 4 cuerpos Zuliano Song atropella para el segundo Pero se escapó Victor y Joel Y no puede perder la primera del programa Ganó Pando Ganó Victor y Joel número 8 En el segundo Zuliano Song, tercero Rayo Dior Cuarto Montesquieu Quinto el capitán Sexto Demetrius Séptimo Aguiar Octavo y último Carlos Pring El 8 Victory Gol Número Cuarto el capitán